¡Suscríbete al canal! Para mujeres del campo Episodio 2 Valorarnos y apoyarnos como mujeres Con Monse de Psicofén conversamos cómo las mujeres podemos valorarnos y cuidarnos Escuchemos algunas experiencias ¿Cómo yo me valoro así operativamente? ¿Qué hago yo para valorarme? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo ustedes se valoran? Yo entiendo que no es fácil luego valorarse Pillar, por eso es lo lindo de la dinámica Una se ve y se da cuenta Claro, se trata de mí Este ejercicio se trata de mí Se trata de mirarme ¿Y qué se siente? Cuando una gira Porque generalmente, claro, nuestro foco Ya es un pedo de atención Está en otros Que es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? ¿Qué sienten cuando dan la vuelta hacia ustedes? ¿Es algo que pasa? ¿O es algo difícil incluso de pensar? Como La verdad es que no No estoy tanto girando el foco hacia mí ¿Ustedes hacen que las cosas en su vida se trate de ustedes? ¿O se trata más de los otros? 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 ¿O se trata? ¿O se trata más de los otros? y con el tesoro en los hogares. Entonces, ya que la gente se encuentra en la casa, la gente se encuentra en la casa, y la gente se encuentra en la casa. Y aquí es la Gianni Cotruz. Ahora mismo, tenemos una pelea de espejos, y tenemos una persona valiosa. Tenemos una pelea de personas y valiosas. Yo me puse a pensar en que nuestras decisiones efectivamente están afectadas por un montón de cosas Y lo último que entras a jugar es nuestro deseo real ¿Por qué? Uno, porque el mundo es complicado, hay demasiado peligro, opciones, tentaciones Y también la gente está apurada, la gente está sufriendo y toma decisiones en el sufrimiento Y toma decisiones sin pensar Y sobre todo el tema del deseo es que nosotras generalmente no tenemos muy claro qué es lo que deseamos De verdad Yo trabajo con muchas mujeres en el consultorio y lo que yo veo que más nos jodan las mujeres es que tenemos la autoestima por el piso Y viene cualquier carruaje, nos dice una cosa linda y nosotras al piso ¿Verdad? Pero ¿y por qué pasa eso? Por muchas cosas Uno, porque la sociedad nos exige un montón de cosas Me parece súper interesante el ejercicio del espejo Porque cuando nos miramos al espejo Además de ver, o sea, ahora que fue un momento como de darnos cuenta De que el mensaje era Yo soy el tesoro Yo soy importante ¿Verdad? ¿Qué nos pasa todos los días cuando nos vemos al espejo? Por fuera de este ejercicio Estamos buscando ¿Qué para lo que no está bien? ¿Qué para mi arruga? ¿Qué si me estoy muy con el cachete? ¿Qué si ya tengo cana? ¿Qué si estoy arrugada? ¿Qué si no soy tan flaca? ¿Qué si no soy tan blanca? ¿Qué si no soy tan lo que sea? ¿Qué si no soy tan blanca? 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 como yo puedo tomar una decisión consciente, si yo no me puedo ver a mí, si yo no soy consciente de mí, de lo que yo soy, de lo que yo valgo, de lo que yo me quiero, de lo que yo, a mí me quieren, de saber nombrar, que a mí me quieren, que soy una persona querida por alguien, por mi familia, por mis amigas, etc. si yo no puedo ser consciente de mí misma, yo no puedo separar, no puedo distinguir qué es mío y qué no es mío, y este es uno de los principios más centrales para poder entender y trabajar estas cuestiones, porque pasa en todo esto que decía Rosa, pasa en términos de pareja, pasa en términos de los hijos, pasa en términos de la familia, pasa en todas partes, entonces yo no puedo, no estoy, cuando se toma decisiones, entrar o no en una relación, mucho de la parte de la decisión es todo eso, no tenés que estar sola, tenés que estar con nadie, vos solo no vas a poder, qué van a decir de vos, están a decir soterona, qué sé yo, un montón de, y ahí hay que darse cuenta también dos cosas, uno, de cómo me afecta lo que me dicen o lo que se dice, pero que se entiende que tiene que llegar a mí, ¿verdad? a veces no te dicen las cosas de enfrente de la sociedad, nadie más ni te va a decir, muy poca gente más ni te va a decir, lo que pasa es que si vos no estás casada, estás sola, y si estás sola, vales menos, algo te dice así es té, ¿verdad? pero el mensaje un poco es ese, ¿verdad? si te separas, vales menos, porque te dejaron, porque como les contaba la vez pasada, que yo ya escuché mucho, porque estás abusada, y ahí hay dos cosas, uno es que recibir eso, si lo pensamos, es violento y duele, y lo otro que hay que pensar es cuando nosotras hacemos eso también, ¿verdad? porque también entre mujeres estamos diciendo cosas de otras mujeres, ¿verdad? y eso sostiene la violencia, ¿verdad? por eso es importante este mensaje que dice no es no, ¿por qué no es? no, pero le puedo convencer, no, pero le voy a insistir un poquito más, no, pero si es que me compras algo lindo, no, si yo lo quiero es no, pero también ahí hay una realidad, también se dice, y ella le dijo que sí, ¿por qué no le dijo que no? porque no es fácil, la manipulación es de a poquito ir convenciéndote de algo que vos no querés, o de a poquito ir destruyendo toda tu estima, diciéndote que no sos lo suficientemente linda, que no sos inteligente, que sos aburrida, algo nos dice que es incómodo, algo nos dice que está mal lo que está pasando, ¿verdad? pero nosotras como que no es tan grave, entonces nuestra mente activa un mecanismo de defensa que se llama desmentida, que lo que hace es traer las excusas, no, yo nomás lo entendí mal, no, no me quiso decir eso, no, él nomás está jugando, a veces nomás se pone así, no, lo que pasa es que tomó, entonces está pide ahí, cuando toma nomás se pone así, él no es así, y ese tipo de cosas, ¿verdad? esas justificaciones que encontramos, no, es porque somos unas estúpidas que encontramos esas justificaciones, no es que es una boluda que no querés nomás ver, no puedo ver, porque si yo, o sea, en algún momento como veo, ¿verdad? pero poder aceptar, reconocer, verme, y decir que no me hace bien lo que está pasando, es un proceso psicológico que lleva su tiempo, que no puedo hacer sola, necesito ayuda, necesito a mis amigas, a mis compañeras, ¿verdad? para poder entender y poder desarmar lo que tenga que desarmar, y es importante entender eso, porque lo que más se dice es que las mujeres aguantamos la violencia porque nos gusta, ¿verdad? le gusta lo que se le pese, ¿verdad? y a quien tú le gustas lo que se le pese? no, lo que pasa es que en nuestra cabeza está pasando todo esto, ¿verdad? entonces es re difícil, necesitamos a alguien a nuestro lado que nos abrace y que nos diga, tranquila, vos vas a poder, cuando te sientas fuerte, yo te voy a ayudar, yo voy a estar a tu lado, las compañeras del comité te vamos a apoyar, qué sé yo, ¿verdad? necesitamos acompañamiento, nadie sale sola de esta violencia, de las violencias, nadie sale sola, salimos con compañías, salimos con compañeras, con amigas. de mi parte a niña, por que esta violencia, afe, afe, aac, aac, e sẽ e seluar, a compartir se amigas, a un bebé, se ve la sé caso, a un bebé, se ve la serbata con a, a aum, a otro se amigas, a aum, a otro se amigas, pero las familia afe, 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 tres hoques, mamá, por que compartí, todos llegados, afe, iplico a miña, aca, Cualquier psicóloga, siempre, porque hace años sentí más, hace 13 años, siempre a la psicóloga, porque además que a la psicóloga, es la semente y zarandita. Entonces, ya compartí, ya compartí a sus amigas, a sus gente, ya esté, y se acercó a mi tampoco, porque me metí, y me metí, ya sé, se alentaba. Lo psicóloga ya le ha ido de ella, porque a los chicos me están viviendo. Y a mis compañeras a las vecinas a mí, a mis hijos ahora nos lleve a psicóloga ya, ya compartían, porque entero a veces oye. ¿Ustedes acá tienen centro de salud cerca? ¿Centro de salud hay acá cerca? Sí. ¿Y ahí hay anticonceptivos? Sí. ¿Sí? No están vencidos. ¿Se fijan en eso? Y la... ¿Y la gente se va a sacar de ahí o tiene vergüenza? ¡Usted anda huevulla nunca! ¡No, usted anda huevulla nunca! Bueno, en los centros de salud tiene que haber mecanismos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, que es preservativo, bueno, nada es mejor preservativo, nada, nunca, jamás. Y tiene que haber anticonceptivos y qué sé yo. Una cosa que queríamos saber es cómo ustedes ven su centro de salud. ¿Ustedes sienten que... O sea, sienten que está el Ministerio de Salud presente en la comunidad a través del centro de salud? ¿Cómo se ha ido a la colonia? ¿Cómo se ha ido a la policía de salud? ¿Cómo se ha ido a la policía de salud? ¿Cómo se ha ido a la policía de salud? Debería que está el doctor. Mi doctor no a una policía de salud. Y mira antes la doña es ahí, ya se la tuve que, dios mío, hay por ahora la hora he puesto esa alumna en el coreano y atendía a ver, y por ahí, la profesionada en el coreano, la profesionada en el coreano. Y si no hay ni médico, imagino, no hay menos mucho de psicólogos, psiquiatras. Martes, miércoles, lunes, martes, jueves, oí la doctora se iría, pero es, oja, antes a tu es, oja, ir al campo, pero acuahuacu, beidio, veidina, veidina, osateada, y nada. No tiene ninguna física. No tiene ninguna física. Pero también hay que entender que es casi un desalojo forzoso, porque vos tenés que dejar todo. Vos, que no hiciste nada para que esa violencia suceda, sos quien se tiene que ir, quien tiene que dejar todo, quien tiene que cambiar su vida, quien tiene que alejarse de gente, quien tiene que cambiar de casa, de barrio. Tiene que denunciar, tiene que hacer toda una gestión cuando vos no hiciste nada para que eso suceda. ¿Verdad? Y es importante entender el impacto que tiene eso también en la vida de las personas, que te obliguen a tener que tomar esa decisión al final. Vernos a nosotras mismas, priorizarnos a nosotras mismas, decir que no a lo que no queremos, decir que sí a lo que sí queremos. Es una forma impresionante, fuerte, potente de hacer en la contra esto. No hay por ir a mollepe apoyo, tener ayuda a los estados violados en el depuesto de salud. Vernos a los expertos en el depuesto de salud y de verdad que no brands de mal. No hay por ir a mollepe apoyo, sino que no, si no, siguen a los atuces por la violencia. Lo que ocurre es la educación sexual integral. Es un podcast sobre ESI, para mujeres del campo en Ñopara, mezcla de guaraní y castellano, popular en Paraguay. Escúchenos y síguenos en Spotify y YouTube. Este podcast es realizado a partir de los talleres de ESI desarrollados en el Distrito de Liberación, San Pedro, Paraguay. Producción de campo, Conamuri. Producción multimedia, Vena Rota. Ñañe, es decir, es parte de la incubadora para campañas de ESI Igualdad, mayo 2023.